Hola... me echo muchos vídeos en estos tíos es por una razón quieren mejorarme así que pensé ¿qué haria yo por mejor? iré a hacer ¿qui haria yo? ¿quien haria yo? Y yo, quiero yo, quiero yo, 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 yo Y pensé mmmmm ¿Qué tal un video en persona? Me costó buscar un programa de video, pero quiero grabar esto como uno de mis videos de mi rastro. Bueno, este episodio se llamará La Familia, La Familia, La Familia, La Familia, Bueno, empecemos, está, está el hermano pequeño, Insecto. Me llaman la luna, está el hermano mayor. Está el hermano. A mí me gustan las flores, como versos y lunas y francesas. Me gustan. Me gustan. Me gustan, me gustan. Le papá. Nunca. Chupa, chupa. Mi papá. Sí, va a disposer. I Rome. Sí, va a disposer. Esől flushoun sűr, que veljame la tarde. me voy a cansar de tanta y cierre tanta familia el hermano menor es amor, todo el mundo lo sabe me dices que podemos hacer puedo jugar con los tíos no, te van a suciar